¿Qué es el incremento de la población de Honduras? El 1.5 millón, perdón, del 1.8 millón de abonados que tenemos, que equivalen a 7 millones y medio de ciudadanos que el día de hoy se ven afectados por este incremento. El gobierno está subsidiándolo, esperamos que esta medida nos logre apoyar hasta que baje el precio del combustible. Esperamos que internacionalmente los países que tienen en crisis esta situación resuelvan sus diferencias lo más pronto posible y que no afecten a los países pobres como Honduras. Es que eso va de la mano. Miren, recuerde algo, la ENE no debe subsidiar a nadie, la ENE es una empresa y se debe manejar como una empresa. Si el Estado como política establece un bono para que la ciudadanía no tenga que pagar este incremento, ya es una política de Estado. Pero la ENE debemos aprender a manejarla como una empresa. Vamos a cerrar la ENE como establece la ley general de la industria eléctrica y se crearán tres empresas. Una empresa de generación que deberá competir con los demás generadores existentes en el mercado el día de hoy. Una empresa de transmisión que es la única empresa que existe en el país. Y una empresa de distribución que también es... Bueno, hay dos empresas, hay una que maneja la parte elegida de la bahía y lo que es la ENE. Bueno, mira, ya tuvimos una reunión con el sindicato. La transición vamos a empezar a hacerla durante el mes de... La segunda mitad del mes de noviembre y el mes de diciembre. Estaremos transfiriendo la gente a las empresas correspondientes para que a partir del primero de enero empiecen a elaborar ya con la nueva estructura organizacional. ¿Hay que utilizar la ENE? ¿Privatizarla? No, la ENE en ningún momento se privatiza, seguiría siendo pública, eso no está quebrada. Y por eso es que se están tomando estas medidas para evitar llevarla a ese rumbo. No, se han creado, el Estado ha creado tres empresas nuevas para poder tener focalizado cuál es el gasto de las mismas. La empresa de generación debe ser altamente rentable, la transmisión deberá ser altamente rentable y sé que tendremos que luchar en la distribución para reducir las pérdidas correspondientes. No hay ninguna alianza público-privada, son totalmente públicas. Mire, el empresario que está moroso se le corta la luz el día de hoy. No estamos en los noventas, donde se les condonó hasta un empresario que ha sido presidente de unas asociaciones industriales en el cual se le condonó 14 millones de lempiras en el año 2000-2001 a través de un decreto leonino del Congreso Nacional que se le dijo que era porque había sido sufrido por el MIG, cuando la energía la habían consumido antes del MIG. ¿Se declara incompetente la actual administración de seguir administrando el MIG en general? Todo lo contrario, lo que logramos es el ordenamiento que era necesario para dar el paso a la siguiente transición. ¿Y por qué en ocho años de administración no pudieron prever todo lo que está sucediendo ahora? Mire, el precio del combustible a nivel internacional no es algo que lo prevé ninguna administración de ningún gobierno. Si mal no recuerdan, en el año 2007 el precio de la energía subió en 52%. Lastimosamente nadie lo quiere recordar. Subió en 52% y era el valor real de la energía. Y no es una cosa que nosotros le señalamos por tintes políticos, es de recuerdo para que entiendan que el coste del combustible no está en manos del país. Lo que tenemos que buscar es generar más energía renovable, evitar que estos grupos que se hacen llamar, en algunos casos copines, donde hay copines los vamos a proteger, pero en algunos lugares no los hay. Y ellos están tratando de evitar que el país se desarrolle en la parte hidroeléctrica o en otras tecnologías. Así que busquemos más energía renovable para no tener que sufrir este tipo de incrementos. No, siempre la intención del Estado, Marvin, va a ser tomar decisiones correctas para que el precio de la energía venga hacia abajo. El 70-2007 fue eliminado con la entrada de la ley del 2014, la ley general de la industria eléctrica. Pero entendamos que los contratos que fueron suscritos bajo el 70-2007 se deberán mantener hasta que estos sean terminados. Ahí es donde tenemos que sentarnos con los empresarios, hacer algunas revisiones y garantizar que en el corto plazo ellos puedan ceder las cláusulas que están por encima de lo que el pueblo hondureño necesita. ¿Cuántos contratos leoninos, entonces, ingeniero? No, miren, estos contratos tienen un término. Una es que se terminan, no serán renovados y tendrán que entrar en un mercado spot. ¿Qué significa eso? Que tendrán que ofertar al precio más bajo para poder entrar a la matriz energética. Mire, los contratos leoninos se dan desde el 2007 y se terminan de dar en el 2013, se puede decir. En el único momento que se hizo una buena aplicación, que podemos decir, tácitamente fue en el año 2010, cuando se hizo una licitación de energía renovable. No comprendemos por qué, posteriormente, no se volvió a hacer, sino que se entregó petición de parte, en el caso particular de los solares, el cual tuvo que haber sido licitado para que el pueblo hondureño recibiera una oferta competitiva. ¿Por qué, ingeniero, teniendo la ENEO un mercado cautivo llega a estas alturas, a estas situaciones que está viviendo? Bueno, nuevamente, el ajuste que se ha anunciado por parte de la CRE, es un ajuste que tiene que ver única y exclusivamente al incremento del combustible en el mercado internacional. Esto no es que es por un motivo particular de rescate, es un tema de aplicación correcta. Lo que sucedía es que anteriormente era la ENEO que subsidiaba al pueblo hondureño, y la ENEO es una empresa, no es un Estado. Quien debe subsidiar o dar bonos correspondientes es el Estado. No, ninguno, porque el ENEO va a recibir íntegramente el 100% del dinero que debió recibir por el ajuste del combustible. Yo les voy a compartir en las próximas horas algunas imágenes de cómo se manejaba el ajuste del combustible y cuál era el precio del petróleo en su momento, para que ustedes puedan ver cómo era antes y cómo es ahora. El día de hoy, el sistema, la forma como se maneja, beneficia más al ciudadano y no se le ataca como se hizo en el pasado. ¿Y cómo va a quedar el decreto 70-2007 ya al desaparecer la ENEO? ¿El decreto de la ley de energía? Ok. El 70-2007 fue derogado cuando entró en el 2014 la ley general de la industria eléctrica. Solo se mantuvieron algunas cláusulas. Eso es lo que se está revisando el día de hoy. Estamos tratando de ver con los generadores qué cláusulas que tenía el 70-2007 no son correctas, como el pago de potencia en la energía que no es firme. Y eso le hemos dicho muy seriamente que deben de cederlo. Si no, tendremos que irnos a un arbitraje, que sería la medida legal para no romper el Estado del Derecho y poder demostrar ante un árbitro competente de que lo que nosotros estamos señalando en el tema de la potencia no puede ser. Miren, nuevamente, en el tema de la empresa no sufre nada. Simplemente estamos garantizando que ya no sea la ENEO la que va a subsidiar, sino que sea el Estado a través de un bono. Referente al tema de la potencia. La potencia se le debe pagar a los que tienen energía firme. ¿Quiénes tienen energía firme? Las térmicas, las hidroeléctricas con embalse de agua. De ahí lo que es filo de agua, eólicas, solares, no tienen pago por potencia. Y la de geotermia sí tiene pago por potencia, porque es energía firme. Entonces, tenemos que educarnos bien. Quien tiene energía firme, tiene derecho a pago por potencia. El que no tiene energía firme, no tiene derecho a pago por potencia. El cajón genera a 4 centavos dólares. ¿Y cómo es que las fotovoltaicas las venden a 18 centavos y dejan por fuera al cajón, que es nuestro, que es nuestra represa pública? El tema del 70-2007 es el que hace ese daño, porque nos manda un despacho obligatorio. Entonces, toda energía renovable tiene que despacharse obligatoriamente y no le dan esa prioridad al cajón. Ahora, el tema de El Salvador fue una licitación que se lanzó que nunca entró en operación. Así que eso tampoco es un punto de referencia. Yo hablaba con el ministro de Energía de Guatemala y él me decía, mira, en el mismo tiempo que ustedes otorgaron esos contratos solares, nosotros licitamos y el precio anduvo entre 2 y 3 centavos, porque la tecnología no era tan barata como ahora. Entonces, nosotros no estamos pidiéndole a los solares que se vayan a 7 centavos, eso sería absurdo. Pero sí, creo que sería justo andar 12, 13 centavos y no los 18 que nos quieren cobrar.